¿Qué nos guía para poder entender las Escrituras? ¿Cómo podríamos haber aprendido la verdad con exactitud sin la ayuda de la organización de Jehová y las publicaciones? ¿Estaríamos confusos cómo está la gente afuera? Cabe nosotros tenemos ese entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? ¿Qué nos quiere decir Jehová? Esto. Usemos las publicaciones libremente. Siéntase libre de distribuir las publicaciones. Donde sea que encuentren interés para que otros puedan encontrar la verdad. ¿En qué lugares? Bueno, puede ser en las bibliotecas, puede ser en las lavanderías, salas de espera, paradas de autobús, las calles, los parques, piensa en sus familiares, de sus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, en fin. La idea es siéntase libre de distribuir las publicaciones. Y precisamente para ello vamos a ver una escenificación donde un publicador en el ministerio hace precisamente esto con diferentes amos de casa. Pues fíjense que eso es exactamente lo que yo pensaba sobre el estado de los muertos. Agradezco su comentario y me parece muy interesante, pero encontrará más información en el capítulo 6 de este libro que se titula ¿Qué enseña realmente la Biblia? Quiero dejárselo para que lo pueda leer y así pueda encontrar más información respecto a ese texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le traigo los números más recientes de la revista Atalaya y Despertar, como todos los meses. Quiero dejárselo para que lo pueda leer y así se pueda beneficiar sobre el mensaje de la Biblia que está ahí. Muchas gracias. ¡Jóven! ¡Jóven! ¡Dénganme, Nuestros! ¿Has visto este video para los jóvenes? No, en realidad no. Pero me parece un poco interesante el tema que están hablando estos jóvenes. Fíjate que está en la página de Internet de la revista más difundida del planeta. ¿Cuál es esta página? Está en el sitio de los destinos de Jehová, JW.org. Muy interesante. Bueno, aprovecharé que tengo Internet de mi tablet para buscar este video y otros. Está bien, espero que te beneficien de la información que encontrarás. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Jehová nos dice, distribuyan publicaciones. Esa es la orden para nosotros. Pero también Jehová le da una orden a los ángeles. A los ángeles le dice también, vayan y asegúrense de que las publicaciones lleguen a las personas que quieren aprender la verdad. Nuestros amigos los ángeles están con nosotros, igual los asignados, para que nos ayuden. Lo que nos toca es cumplir con nuestra parte. Por ello, quiero hacerles esta pregunta. ¿Están ustedes dispuestos a seguir distribuyendo libremente nuestras publicaciones para que otras personas también puedan aprender la verdad? El hermano Saúl Gómez tendrá a su cargo el último discurso de la serie. ¿Cómo aprendió la verdad? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Gracias.